Sí señor Tome su lugar, tome su lugar Que todavía falta mucho Una de las cosas que yo soñaba era viajar Con una banda Había yo gozado de Tocar con una banda en vivo con Un par de amigos Héctor y Heriberto Hermosillo del grupo Torrefuerte Y Dios empezó a levantar Muy fuerte a Torrefuerte Y ellos tenían mucha agenda Y nosotros también y entonces yo Empecé a creer que Dios Me pudiera traer una banda ahí Esta noche va a pasar algo Histórico porque Aquella primera banda que viajó conmigo Por todos esos años en México Le dimos la vuelta a México Como enésima cantidad de veces Literalmente desde Tapachula hasta Tijuana Desde Veracruz hasta Guerrero No hemos tocado juntos Desde hace 17 años Pero esta noche, 17 años después Denles la bienvenida A esa primera banda Con el que tocamos En la guitarra eléctrica Jerry West Allá en la batería El pastor Randall González En el bajo Luis Chisi En teclados de apoyo Desde Monterrey, México Elvin Cruz Elvin Cruz Y el director de mi banda Y teclados principales será César Garza ¿Se acuerdan de esta? Te exaltamos sobre un trono De alabanza Te exaltamos Oh Señor Nuestras alabanzas subirán Durante de tu trono Oh Señor Oh Señor Olor Olor Fragante A ti Señor Olor Y alabanza Por siempre daré Al que está sentado Sobre el trono Es mi Dios Es mi Dios Te exaltamos Sobre un trono De alabanza Te exaltamos Oh Señor Nuestras alabanzas subirán Durante de tu trono Oh Señor Tu misericordia Incomprensible Es Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Señor Cuando yo Soy rebelde Soy rebelde Cuando yo No te escucho Tu amor Tu amor Me hace ver Cuando Estoy en un error Y tu gracia me levanta Una vez más No alcanzo a comprenderte No alcanzo a comprenderte Dios está llamando A la guerra Nos está impulsando Hacia afuera Acudiremos Acudiremos Al llamado Del Señor Tomaremos Las armas Que el nos preparo Dios está llamando A la guerra Nos está impulsando Hacia afuera Acudiremos Llamados Del Señor Tomaremos Las armas Que el nos preparo Tu y yo Somos un pueblo, tú y yo Preparados para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo, somos un pueblo, tú y yo Preparados para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo